Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo dije, yo había cumplido mi promesa de subir este vídeo antes del fin de semana o el fin de semana. Y me dio la madrugada haciendo este vídeo porque la verdad es que está súper complicado hacer este vídeo de cómo sacar más de 500 puntos en la PAES. Pero ¿por qué está complicado? Porque yo no quiero solamente decirles cómo sacar más de 500 puntos en matemáticas, porque en el fondo no les serviría de nada matemática sola, ¿cierto? Por sí misma y decirles, no, es que si ustedes sacan 500 puntos en matemáticas van a poder quedar en la carrera de sus sueños. No es tan así porque cambiaron varias cosas, cambió la forma de postular. Entonces lo había hecho en base a otras cosas y la verdad es que no me gustó cómo quedó. Pero finalmente me dio la madrugada porque quise hacer algo más eficiente, más productivo para que no se quede solamente en un vídeo de cómo responder al azar aquello que no saben, ¿ya? Porque el año pasado a muchos les fue bien con este método. Si bien es cierto, este método no es como algo, ah, es que es un método oculto, que hay que hacer un vídeo para saber responder aquellas preguntas que no sabemos la respuesta de forma lógica, ¿cierto? Esto es un método que en el fondo Jonathan fue en salida, lo creó, le mando un saludo a Jonathan. Hola Jonathan. Pero en el fondo es una forma lógica de responder lo que no sabemos sin trarlas al cabenane tú, al caricello, ¿ya? Ahora, entonces, ¿por qué les digo que no llegaría a hacer este vídeo? Porque en realidad yo les puedo decir cómo pueden sacar más de 500 puntos en la prueba de matemáticas porque en realidad eso es lo que voy a hacer ahora. Yo me enfoco en matemáticas, ¿ya? Si yo tengo el año pasado hicimos vivo de cómo sacar un poquito más de puntaje en lenguaje, en historia, fue como para ocupar la misma lógica, ¿ya? Esto se puede ocupar con todas las pruebas, pero la lógica es la misma. Lo que sí les quiero decir que no sacan nada con contestar la prueba, ¿cierto? Con la misma alternativa porque los puntajes cambiaron y en el fondo lo importante de esto es sacar el máximo puntaje. O sea, potenciar lo que saben, por ejemplo, no sé, saben 5, 6, 7, 8 y no saben nada más cómo contestar esas que no saben de una forma lógica. Porque contestar toda la prueba con una misma alternativa, como se hizo el año pasado, que no fue lo que yo decía, pero se tenía que explicar para entender la lógica del método, puede que les haya servido, pero ahora las universidades cambiaron porque piden ponderaciones de acuerdo a lo que quieran estudiar. Entonces ahora, por lo que yo estuve revisando, estudiando, se pide un promedio mínimo ponderado, ¿cierto?, del puntaje. Y ahí les voy a mostrar unos ejemplos para que no sea un video tan vacío de solamente cómo responder lo que no saben porque eso está en el video anterior, ¿cierto? Si ustedes lo revisan, ahí es fácil determinar cómo sucede esto. Pero este año hay algo que nos favorece, ¿por qué? Porque se supone que si nosotros estamos viendo este video es porque ya sabemos todo, estudiamos todo y es como para salvar esas respuestas que no sabemos, ¿cierto? Ahora si no sabemos nada, la verdad yo veo muy difícil que contestando muy poquitas preguntas les vaya muy bien. No es para asustarlos, pero queda tiempo para estudiar porque matemáticas 1 y lenguaje, ¿cierto?, son relativamente más fáciles. Ahora, enfocándonos solamente en lenguaje, perdón, en matemáticas, entran contenidos hasta segundo medio, por lo tanto es mucho más fácil que antes sacar mejor puntaje. Y estuve revisando matemáticas 2, son muy pocas las carreras las que piden esa prueba, pero de todas formas es importante saber que no sirve contestar toda la prueba con la misma alternativa para poder asegurar los 500 puntos. Y les voy a explicar por qué. Entonces, sin más preámbulos, vamos a mostrar lo primero que les quiero mostrar es algo súper importante. Cuando nosotros aplicamos este método antes teníamos la alternativa ABCD, pero ahora si ustedes estudian en el DEMRE, supongo que todos los que iban a rendir la prueba ya vieron esto del DEMRE, que si uno baja prueba por prueba y estudia prueba por prueba, aquí nos vamos a dar cuenta que está en matemáticas 1, está en matemáticas 2, está en lenguaje, abajo puse más pruebas, pero eso es para que ustedes puedan analizarlas por su propia cuenta. Algo súper bueno a la hora de responder esas preguntas que no sabemos, porque dice que este instrumento está compuesto por 65 preguntas, igual que el año pasado, de selección múltiple, ¿cierto? Pero ahora cambió algo, con respuesta única de 4 opciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos A, B, C y D. Entonces, no tenemos la molesta E que teníamos el año pasado, que nos obligaba a tomar decisiones de cuál alternativa responder todo lo que me quedaba sin responder. ¿A qué voy con esto? Entonces, si son 65 preguntas y yo divido 65 entre las 4 alternativas, que aquí el DEMRE me dice que solamente va a tener 4 alternativas, yo esto no lo estoy inventando, no lo escribí, yo lo copié del DEMRE, un copiar y pegar, entonces significa que si yo divido 65 entre 4, voy a tener aproximadamente de cada alternativa 16, pero como no puede, porque es 16.25, como no puede haber una pregunta hasta la cuarta parte, vamos a poner que una alternativa va a tener 17, otra 16, otra 16 y otra 16. No es que el DEMRE diga que esto va a pasar, no es que esté en alguna parte escrito van a haber 17A, 16B, 16C o 16D. Es lo que creemos que pueda pasar porque siempre en la historia de estas pruebas las alternativas se han distribuido equitativamente y cuando había letra E hay menos preguntas que llegan hasta la E que va a pasar con las otras pruebas, con Matemáticas 2, por ejemplo, que va a llegar hasta la E, pero no va a pasar ni con Lenguaje ni con Matemáticas, que bueno, en muchas universidades, quizás no la Católica, no la Chile, también piden un promedio mínimo, ¿cierto?, entre la prueba de Lenguaje y la de Matemáticas que yo por lo que estoy revisando son como 458 puntos y no es tanto en realidad, pero vamos a ver qué necesitamos para poder sacar más de 500 puntos, que yo no les puedo asegurar que con esto van a entrar a la carrera que quieren, pero sí podemos pensar en que podemos optimizar el resultado para sacar 500 puntos. Entonces, ya dijimos que tenemos lo más fácil, lo mejor que podría haber pasado es que no exista la alternativa E, por lo tanto, el método consiste en lo siguiente. Aquí está la conversión de puntajes de Matemáticas. Esto solo nos sirve para Matemáticas, para nada más. Por ejemplo, si yo, ya dijimos, son 65 preguntas, ojo que son 5 pilotos que son como de, ay, ¿cómo es la palabra? Aquí está. Dice, son de carácter experimental, ¿ya? O sea, si tienen la mala suerte de contestar 5 y nada más, y esas 5 eran pilotos, bueno, van a tener 100 puntos, nada más, ¿ya? Esperemos que no pase eso. Por eso tienen que responder a conciencia todo lo que sepan. Ojalá respondan la mitad, ¿ya? Yo sé que eso es mucho porque el año pasado decíamos contestar 5 o 6, pero es para que puedan asegurar la entrada a la universidad. Ahora, si solamente fueron a la prueba y se dieron cuenta que podían responder 5, bueno, responden 5, responden 6, ahí ya es lo que resulte, pero tienen que intentar responder lo que más puedan, pensando en que ahora son los contenidos más básicos, ¿ya? Entonces, son 65 preguntas, ¿cierto? Distribuidas entre alternativas A, B, C y D. Y pensando en que las distribuyen equitativamente, porque puede ser que el DEMRE diga, ah, lo que pasa es que después no saben nada y marcan toda la prueba con la misma alternativa, vamos a darle, no sé, a la A, 30, a la B, 30, ¿cierto? Ahí tenemos 60, a la C, 3 y a la D, 2, y ahí tendríamos 65, ¿cierto? Entonces, ¿puede que pase eso? Lo dudo, lo dudo mucho, pero ¿qué pasar? Sí, todo puede pasar en esta vida, pero si nosotros vamos a acudir a este método, en realidad es como, en vez de tirar al caricello, mejor busquemos una forma lógica y pensando con un poquito de lógica, lo más probable es que se distribuya equitativamente. Quizás, a lo mejor, no los 17 ni los 16 que dijimos acá, podría ser aquí, no sé qué varía, 15, ¿cierto? Acá 14 y después a esta suban un poquitito, pero debería ser relativamente así. Si no, no importa, porque igual le íbamos a contestar al caricello. No perdemos nada, ¿cierto? Ahora, si dicen que por culpa mía les va mal, eso sería una patudez del porto de un buque. Entonces, déjenme ver si estoy grabando esto, porque no estoy segura de estar grabando y no quiero hacerlo otra vez si estoy grabando yo. Entonces, la prueba se compone de estas 65 preguntas, ¿cierto? Que sumadas de las 7 de las, perdón, 17 de las preguntas tienen como respuesta correcta la alternativa A, 16 de las preguntas tienen como respuesta correcta la B, ya, eso son 65. Entonces, yo voy a dar la prueba y voy a dar mi máximo esfuerzo, así voy a decir ya, no, yo me voy a concentrar, voy a dar lo mejor de mí. Entonces, respondí en total 20, ¿ya? Me faltan 45, pero yo creo que si di mi máximo esfuerzo con esas 20, tengo derecho a entrar a una universidad, ¿cierto? Ya, respondí 20. Si yo respondí 20, aquí con 20 respuestas correctas, tendría 462 puntos, que es muy poquito cuando me piden una ponderación, por ejemplo, del 40% de la prueba matemática. Eso depende de lo que yo estudie. Por eso, la idea no es sacar 500 puntos, porque eso es como para decir ya, voy a entrar, voy a tener derecho a postular, recién a postular. Y de hecho, no en cualquier universidad, porque en las universidades mejores, para poder postular, ¿cierto? Necesita como el puntaje del último que entró. Y eso, por lo que he visto, solamente en la Universidad de Chile está esa información hasta ahora, ¿ya? Lamentablemente, ustedes son conejillos de India todavía. Ya, entonces, respondí 20. Me quedan por responder 45, porque 65 menos 20 que respondí, ¿cierto? Son 45. Entonces, en vez de decir, ah, estas 45 las voy a dejar en blanco, porque dudo que alguien las quiera dejar en blanco, sería como ridículo dejarlas en blanco, siendo que no se les cuentan, buenas por las malas, ¿cierto? Entonces, en vez de tirarlas al capenero de tu, en vez de decir de dimmeri, de doping we, ¿qué voy a hacer? Voy a contar de estas 20, voy a contar, yo respondí 20, ¿cierto? De estas 20 voy a contar, ¿cuántas respondí de la A? ¿Cuántas respondí de la B? ¿Cuántas respondí de la C? ¿Y cuántas respondí de la D? Y menos mal que no tenemos E, porque se nos hace mucho más fácil hacer este ejercicio. Por ejemplo, puedo decir que de la A respondí 5, ¿cierto? Al contarlas me salieron 5 A. De la B me salieron 4. De la C también me salieron 5. Y de la D al contarlas conté 6. Entonces, si sumamos todo esto, me va a dar las 20 que respondí. Y estas 45 las tengo que responder con la alternativa que respondí menos, que en este caso sería la B de burro, ¿cierto? Que respondí 4. Entonces, estas 45 que me quedan, estas 45, todas, pero todas, 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 las voy a marcar con qué letra, la letra B de burro. ¿Para qué? Para asegurarme que si de la B de burro eran 16 y yo marqué solo 4, o sea, 16 le restamos 4, voy a tener 12 más, que yo pienso que es tan buena, ¿cierto? Porque si se diera la lógica, que se ha dado todos los años, y ustedes pueden revisar los videos míos de Jonathan Fonsalida, que efectivamente sea esta lógica, que se distribuye inequitativamente, yo sé que a mis 20 le puedo sumar esos 12, ¿cierto? Entonces, ya, ¿con qué promedio voy a ir? Con el puntaje de responder 32 buenas, porque estoy sumando las 20 que yo respondí, más las 12 que me van a quedar acá. Entonces, con 32 respuestas correctas, ya tengo un puntaje de 576, que es mucho mejor a presentarme con un puntaje, ¿cierto? De 462, o sea, subo significativamente mi puntaje. Bueno, esto nos puede servir, entonces, para lenguaje y matemática, ¿ya? Yo me voy a enfocar en matemáticas porque tengo la tabla de puntaje de lenguaje, perdón, de matemáticas, pero también se puede aplicar al lenguaje porque aquí, y esto es algo que no invento yo, esto está en la página del DEMRE, y esto deberían saberlo ustedes. Si ustedes no saben esto, porque aquí sí yo les puedo decir que son flojos, porque esto deberían saberlo ustedes, que son 65 preguntas, que las 60 serán consideradas para el puntaje, y que son de cuatro opciones, o sea, A, B, C y D, ¿ya? Que son mucho más fáciles a la hora de saber qué voy a responder con las preguntas que no sé la respuesta, ¿cierto? Para no tirarlas al azar, simplemente porque igual las puedo perder, o sea, da lo mismo como las respondas, y finalmente tengo la opción de responder y no se me van a restar buenas por las que me equivoqué, tengo que responder como yo quiera, y si hay una forma eficaz de hacerlo, ¿por qué no hacerlo, cierto? Entonces, no vamos a intentarlo con matemáticas 2, porque no tenemos algo empírico, no hay modelo, no hay tabla, entonces no vamos a empezar a hacer algo que no tenemos historia, ¿cierto? Y por experiencia no podemos saber si funciona o no, pero debería funcionar este método si tenemos cinco alternativas, siempre, o casi siempre, la E, por ejemplo, llega de, si son 60, o en este caso 55, ya no sé, 30 van a llegar a la E, pero las que queden no llegan a la E. Entonces, ahí yo no puedo responder todas las que llegan con la E porque estaría perdiendo posibilidades de sacar más puntos. Ya, pero eso, bueno, eso están los videos anteriores y lo quieren revisar las que llegan hasta la E, pero para que hagan sus propias conclusiones. Además, ¿de qué me sirve sacar ese puntaje? O sea, ¿qué saco con sacar 500 puntos en la prueba de matemáticas? ¿Me servirá? Eso depende de lo que tú quieras estudiar. Si quieres estudiar en una universidad, en otra, porque en una universidad te pueden pedir un puntaje, en otra universidad, otro puntaje, que serían ponderaciones, por ejemplo, un 20% de lo que sacaste, en este caso, no sé, pues sacaron, sacamos con 32 buenas, el puntaje era de 576 y algunas universidades te van a pedir, no sé, un 30% de esos 576 y eso se va a reducir a otro puntaje que después se va a sumar y se va a dar un ponderado, que lo voy a explicar aquí en este video para que no sea un video tan vacío, tan superficial y no digan después que yo quería solamente que marcaran la misma alternativa porque jamás ha sido ese el enfoque. Ya, entonces, ¿me sirven esos 500 puntos? Si es un ponderado, ¿cómo saberlo? Entonces, yo puedo ir a internet y buscar la, por ejemplo, en la, hay una página que se llama futuromechón.cl que hay una calculadora de ponderaciones, pero esto es de la Universidad de Chile. Ya, yo también tengo un Excel por acá que yo inventé, pero aquí pueden, por ejemplo, buscar la carrera. Ya, vamos a buscar una carrera. Pero primero les voy a mostrar el Excel porque quiero que me entiendan qué estamos haciendo. Por ejemplo, acá, yo hice aquí una carrera de algo en chulerulerulay, cualquier carrera con porcentajes como similares a los que piden las universidades. Entonces, ya del NEM les vamos a pedir un 10% y su NEM traducido a puntaje eran 742 puntos, que esto aproximadamente un 6 a la nueva tabla, un 6 y uno. Del ranking, que el ranking nunca, nunca, nunca va a ser menor al puntaje, cierto, del NEM. Entonces, el ranking también van a ser 742 puntos porque hay una forma de sacarlo que es como con los promedios de las tres generaciones anteriores del colegio y según el contexto educacional, bla, bla, bla. Ya, la cosa es que es más fácil pensar, cierto, en que nunca va a ser menos que el NEM y vamos a jugar con ese puntaje. Ya, aquí yo me fui bien abajo, puse 500 de lenguaje, 500 de matemáticas porque si estamos haciendo este vídeo, cómo sacar más de 500 puntos en la PAES, vamos a pensar que nos van a pedir que vamos a sacar 500 puntos en la PAES para ver si nos alcanza para postular y en historia a veces se pide, por ejemplo, historia o ciencias, el 15%, el 10%, lo que sea y en algunas partes piden de una o de otra y en otras partes eligen el mayor de esos dos puntajes. Por ejemplo, acá yo puse 650, si hubiese sacado, y este es de historia, que saqué 650, pero en ciencias saqué 600, me toma el mayor puntaje, cierto, para ser exponderado. Entonces, si esto yo lo quiero hacer en mi casa, quiero hacer como para poder postular a la universidad y entender cómo se hace, bueno, acá ponemos los porcentajes, acá ponemos el puntaje y acá lo que hago, si escribí aquí en persona, yo apunto la pantalla, si estoy con el compu, si aquí escribí con porcentajes, ¿qué es lo que hago? Multiplico esta columna, cierto, por la de acá, o sea, 700, lo voy a hacer acá abajo para que entiendan, multiplico, pongo más, para otro por un más, me voy aquí, eso multiplicado por esto de acá, enter, ahí sí me da este resultado que está acá, cierto, entonces eso después yo lo copio para abajo, o sea, porque este es un programa de Excel, me lo hace, pero si lo hiciera la calculadora, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que hacerlo así, si ya no puede hacer la fórmula, no importa, yo les voy a dar todas las alternativas, porque aquí tenemos que ayudar al que no sabe hacer esto, multiplico, porque es el 10% de 742, digo, 742 multiplicado por 10, cierto, y dividido en 100, es igual a 74,2, que es lo que tenemos acá, como también hay otra forma de hacerlo de acuerdo a la calculadora, digo, porque estamos haciendo la primera línea, es 742 por el 10%, algunas tienen, aquí está el 10%, cierto, pongo igual, 74,2, ya, eso sería como con la calculadora, ahora, también hay otra forma de hacerlo en el Excel, que lo voy a poner, lo puse acá al lado, que está aquí, ya pusimos los mismos porcentajes, pero el porcentaje lo transformo a decimal, y hago lo mismo, multiplico directo, y aquí, por ejemplo, ahí me va a dar el mismo porcentaje que acá, que en esta tabla de acá, porque es lo mismo, copié lo mismo, pero aquí, lo único que hice es que el porcentaje que está en esta columna, que acá está en esta columna, hice otra columna más en que el porcentaje lo transformé a decimal, entonces ahí multiplico directo, que es eso, que es eso, que es eso, ya, aquí dijimos, por ejemplo, eran 742, cierto, 742, entonces acá, que hago en esta columna, vamos a poner cero ahí, para que lo podamos hacer desde cero, valga la redundancia, alterado, entonces aquí era más esa, de aquí, multiplicada, por esa de acá, si no lo supe hacer, en el Excel, lo hago con la calculadora, lleno la tablita, y aquí, claro, me faltan, aquí eran 742, cierto, esto estoy llenándolo de acá, aquí eran 500, que íbamos a sacar aquí, 500 que saqué acá, en matemáticas, no me estaban pidiendo para esta carrera, porque la verdad es que para muy pocas carreras piden, ya, y eso me daba 619 ponderado, porque se suma esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y ese es el ponderado, que significa esto, que las carreras, en las universidades, tienen requisitos mínimos para postular, por ejemplo, por ejemplo, aquí estamos en la universidad San Sebastián, como mínimo, pide un puntaje ponderado, que sería lo que hicimos recién, que sería sumar el porcentaje que me piden de lenguaje, de matemáticas, de historia y ciencia, dependiendo de lo que me pidan, por ejemplo, administración pública, me pide un 10% de NEM, un 20% de ranking, un 30% de lenguaje, un 10% solamente de matemáticas, entonces, que yo saque mucho puntaje acá, para esta carrera, no influye tanto, porque me pide poquito, para historia, y para ciencias, porque dice 30% de historia o de ciencias, y dice que toda esa suma de esos porcentajes, que es el promedio mínimo ponderado, que es el que tenemos acá, ¿cierto? O sea, toda esa suma, de este más este más este más este más este, son, aquí me dio 619, con estos puntajes, yo podría postular, para administración pública, en la universidad San Sebastián, ¿ya? también pide un mínimo de postulación, entre matemáticas y lenguaje, que sería sumar, y dividir entre dos, matemáticas y lenguaje, de acuerdo a lo que pida cada carrera también, y ahora vamos a ver, un ejemplo concreto, ¿cierto? para alguna carrera, ya en este caso, como estamos viendo esta página, la de la universidad San Sebastián, ¿no? Los quiero asustar con la universidad, por ejemplo, Chile, Universidad de Chile, porque igual, ahí los puntajes son mucho más altos, de hecho, no vi que pidieran un puntaje mínimo, entre matemáticas y lenguaje, sino que ya van directamente, al puntaje mínimo ponderado, pero vamos a ver algunos ejemplos, para que los que todavía no logran entender esto, lo entiendan a la hora de poder postular, por ejemplo, si yo quisiera estudiar, veamos algo de acá arriba, por ejemplo, educación parvularia, estamos acá, necesito un 20% del NEM, ya, entonces vamos a la tablita, ¿cuánto necesitamos del NEM? 20%, vamos a dejar los mismos puntajes que teníamos, pensando en que vamos a sacar 500 puntos, en matemáticas y en lenguaje, tratando de aplicar este método, ya, un 20% del NEM, necesitamos un 30% del ranking, entonces vamos llenando, un 30% del ranking, ustedes lo hacen a mano, lo hacen con un Excel, con lo que sea, pero lo tienen que hacer, si no, no hay caso, no van a poder saber, cómo postular, de lenguaje, 20%, acá estamos, 20%, vemos ahí el lenguaje, entonces 20%, matemáticas, matemáticas 1, porque en realidad, miren, matemáticas, m2, m2, ni siquiera está aquí, entonces, no la piden, ya, en matemáticas, 20%, matemáticas m2, no, no está aquí, ni siquiera escrito, yo no lo veo, o capaz que esté, pero no, no, no está, de hecho, son muy poquitas carreras, la que vi de matemáticas 2, así que no se complique la cabeza, con matemáticas 2, por lo menos, hasta ahora, vi como 2 o 3 carreras, y pedían apenas un 5%, así que, enfóquense, en lo que, si les puede rendir fruto, de aquí a fin de año, porque ya no queda nada, y, historia, o ciencias sociales, 10%, perdón, historia o ciencias, ¿cierto? porque ciencias sociales, es la misma que historia, y aquí piden un 10%, entonces, con un ejemplo real, podemos determinar, que con, estos mismos puntajes, pero ahora, para otra carrera, que en este caso, era educación porvularia, educación porvularia, en la Universidad de San Sebastián, yo me voy a presentar, con un puntaje mínimo, mi puntaje en realidad, de 636 puntos, ese es mi puntaje, para presentarme, y bueno, ya vimos que en esa universidad, el mínimo punta durado, es de 450, entonces, sí puedo postular, pero, ¿qué pasa si voy a otra universidad? Vamos a otra universidad, por ejemplo, esta es la Universidad de Chile, yo hice, una simulación de Nantes, también con esto, con, algunos puntajes similares, pero esto era, por ejemplo, para trabajo social, esto es, se llama, futuro mechón, buscan en internet, se llama futuro mechón, y es una calculadora, específicamente, de la Universidad de Chile, y entonces, con las notas de la enseñanza media, que sigue siendo como un 6, para arriba, tenemos 742 puntos, el ranking 742, y aquí ya me tiré más para arriba, porque, yo, estudiando, analizando, con menos puntaje, no me da, entonces, puse 700 en todas las que vienen, porque, de esa forma, la única que me daba acá, entonces, aquí dice, tu puntaje ponderado simulado, para trabajo social, es de 716 puntos, según nuestras estimaciones, con el puntaje ponderado, que calculaste, existen buenas posibilidades, de quedar en la carrera, ya, hice otras postulaciones, delante, y me decía, el corte, o sea, el corte, el año pasado, fue en tantos puntos, y ahí, de ahí parte, asumo que, como me dice, que tengo buenas posibilidades, es porque, el año pasado, el último que entró, tenía menos que esto, entonces, por eso, a mí me alcanza, pero dice, sin embargo, no podemos asegurar, que pueda ser seleccionado, por lo que te invitamos a agregar, otras carreras al momento de postular, y así ampliar tu posibilidad, de ingreso a la educación superior, ya, es porque, en realidad, esto depende de cuántas personas postulan, a esta carrera, imagínense, todas las personas que dieran la prueba de la PAES, cierto, quisieran estudiar trabajo social, obviamente, se quedarían muchos fueras, porque, sería mucha la postulación, y muy pocas las vacantes, y ahí, por más que tengamos un buen puntaje, no nos va a alcanzar, ya, veamos otra carrera, o veamos otros puntajes, ¿qué pasaría para esta misma carrera? cierto, si mantenemos los puntajes, por ejemplo, que estábamos pensando aquí, tener 500, lo mismo es de allá, que dejamos en el Excel, 500 acá, 500 acá también, no sé si me lo puede calcular aquí mismo, sin hacer un refresh, aquí dijimos, 0, porque no nos pide para, matemáticas 2, pero aquí, fíjense que nos pide, para historia y ciencias sociales, el 15%, pero por separado, así que, habíamos dicho que en historia, nos ha habido mejor, 650, y aquí habíamos dicho que habíamos sacado 600, ¿cierto? Calculemos, dice, según nuestras estimaciones, con este puntaje, ponderado, que es de 619, ¿cierto? Esta es la calculadora que nos entrega este sitio, es muy poco probable que puedas ser seleccionado en esta carrera, si bien te sugerimos igual agregar esta carrera entre tus postulaciones, te recomendamos que busques más opciones, o sea, aquí ya nos marcó en rojito, desde aquí ya nos dice que ya podemos entrar, o sea, es muy poco probable, es probable, esto, esto manda, hace un rato atrás lo intenté, y me decía el puntaje de corte del año pasado, pero lo más probable es que tiene que ver con la carrera que elegía, ¿ya? ahora vamos a ver el último ejemplo ya para terminar el video, y quieres que como ya no tengan como tantas dudas con esto, porque esto igual es difícil, yo encuentro de, ya, vámonos aquí a, es difícil de entender, a mí me costó harto entenderlo, claro, porque no, uno quería hacer el video, y no quería explicar puras cabezas pescados, vámonos a ver algo ya que tenga que ver, que tenga más matemática, por ejemplo, una ingeniería, pienso yo, ingeniería civil, en eléctrica, industrial, en matemática, veamos que nos piden, ya, nos piden un 10% de la enseñanza media, el ranking de nota un 25%, con precio electoral un 10%, que es bien poquito, piensen que para hacer una carrera ingeniería civil en matemáticas, también nos piden, nos piden, no es tanto en matemáticas, uno, y en matemáticas dos aquí ya piden un 20%, esta es de las pocas carreras que piden un alto porcentaje, en la carrera, perdón, en la prueba de matemáticas dos, pero pensemos que es una ingeniería civil en matemáticas, entonces aquí vamos a poner, 500 puntos, vamos a ver, yo creo que aquí nos va a decir, no, váyase, ya, y nos pide, en historia no nos pide, y en ciencia sí nos pide, ahí estaría completado todo lo que nos pide, aquí hay que poner cero porque no nos pide, entonces ya, el mismo site que teníamos en las notas de la 2%, ocasión media, 500 en lenguaje, pensando en que podemos sacar más de 500 puntos, matemáticas 1,500, acá 500 también, siendo positivo en realidad, porque si estamos, llegamos hasta aquí, es porque estamos preocupados de que vamos a sacar poco puntaje, vamos a poner calcular, doble de tambores, uy, uy, qué pasó, tu puntaje ponderado, simulado para ingeniería y ciencias, plan común, es de 599 puntos, y aquí, bueno, dice que es poco probable que puedas quedar seleccionado, pero te dice, te recomendamos que busques más opciones, dice que igual se agrega la lista, o sea, que con estos 599, qué quiere decir, que puedes postular, ya, que puedes postular para esta carrera, probablemente, por ejemplo, ya, pongámonos en el caso que sacaste este puntaje, y nadie quiere estudiar esta carrera este año en ninguna universidad, quedaría, según lo que entiendo yo, entonces, bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, espero que les haya quedado ya un poquito más claro, y que tengan también la claridad de que todo depende de la universidad a la cual estén postulando, depende de los requisitos para cada cosa, miren, vamos a ver una última, yo digo, siempre quiero explicarles algo más, miren, vamos aquí a la página de la Finisterra, aquí, por ejemplo, para, aquí están las ponderaciones, ya, aparte por la Facultad de Arquitectura, de Artes, de Derecho, y aquí, lo que pide es un puntaje promedio PAES mínimo, ya, que es lo que está, estuvimos haciendo todo el rato, que es esto de acá, el puntaje, cierto, ponderado, pero mínimo, lo mínimo que pide para cada carrera, aquí pensando en estos puntajes, y con estas ponderaciones para esta educación curricularia, en esa universidad, puede ser muy distinto a esta otra universidad, pero, por ejemplo, vamos a ver, así como algo que se parezca, educación, psicología, ya, educación básica, aquí está educación parvularia, en la Finisterra dice, puntaje promedio PAES mínimo de postulación, 458 puntos, pero nos pide otros porcentajes, veamos los porcentajes para ver si nos alcanza, vamos a copiar esto para allá, y vamos a hacer este último ejemplito, ya, para ver si les queda claro, no les queda claro, y después yo igual puedo hacer un par de videos más para explicarles, ya, entonces, para educación parvularia, en la Finisterra, de NEM piden 20%, ya, tenemos el 20%, de ranking un 25%, vamos a arreglar aquí entonces 25%, para esta universidad, para esta carrera, después dice comprensión lectora 30%, aquí, lenguaje, comprensión lectora es lo mismo, y ¿cuánto pide? Un 30%, para matemáticas, un 15% pide mucho menos, que en esta universidad que era la San Sebastián, o sea, uno pensaría que la Finisterra pide más que la San Sebastián, pero no es así, entonces, no podemos decir, no, es que van a entrar a la universidad con 500 puntos aquí, no, porque depende de lo que van a estudiar, lo que quieran estudiar, y bueno, un sin fin de cosas, le puse color, matemáticas no nos pide, y dice, Historia y Ciencias Sociales, 10%, esto quiere decir que se elige entre el mayor puntaje, por lo que yo entiendo hasta ahora, y ahí ya está el 10%, entonces, ¿cuál es mi promedio, cierto? Mi puntaje promedio, son 623, y ¿cuánto me pide la Universidad Finisterra como mínimo para postular? Un 458, o sea, que sí podría postular, no me asegura que voy a quedar, pero puedo postular, al menos tengo esa chance de poder postular, y creo que este año hay muchas opciones de postulación, por lo tanto, sigue siendo, yo encuentro ahora que estudié bien esto, no voy a despedir a todos los del DEMRE, había despedido a todos los del DEMRE ayer, cuando iba a ser Ministra de Educación algún día, pero ya no los voy a despedir, porque siento que es un buen método, es un poco complicado a la hora de, pero finalmente, es cuando decían, yo para qué voy a dar esta prueba, si yo voy a estudiar dibujo, para qué quiero aprender matemáticas, ojo, que aprender matemáticas les ayuda para todo, ¿ya? Entre paréntesis, ¿ya? Pero, para eso sirve, porque, tienen razón, pues si yo voy a estudiar una carrera de artes, y yo no voy a ocupar matemáticas, ¿por qué tengo que ir a sacar, no sé, 700 puntos de matemáticas? Y está súper bien que aquí sea, que por cada carrera, por cada universidad, sean distintos porcentajes, para postular y toda la cosa, me parece, eso sí me parece bueno, pero lamentablemente ustedes, son los conejillos de India, y están experimentando con ustedes, de hecho el DEMRE, no sé si lo dije en este video, porque como he dicho, lo he grabado como 100 veces, pero fueron súper flojos, no hicieron, un modelo, para esta prueba, del 28 y el 29, creo que es el DEMRE, no hicieron un modelo, copiaron y pegaron, así, pregunta vigente del año 2021, pregunta vigente del año 2022, pregunta vigente del año 2020, eso, ser flojo, eso, yo ahí sí lo echaría todo, porque ¿qué les cuesta hacer un modelo? No me digan que, ay, es que es súper difícil, no, porque hacen los cambios cuando ellos quieran, bueno, pero eso sería todo, en síntesis, el método es, responder lo que más puedan, ¿cierto? Estamos hablando de matemáticas 1, responder lo que más puedan, como se divide en 4 alternativas, contar las alternativas, de la que respondieron menos, ¿cierto? Anotan, ¿cuál respondí menos ya? Respondí menos de la B, entonces, todo lo que me quede por responder, lo marco BBB, ya, si tuviera B, bueno, ahí yo haría lo mismo, y la B la dejaría de lado, pero es como ya, eso es como para salvar las otras pruebas, pero, espero que el video les haya servido, y pónganme las consultas aquí abajo voy a tratar de responder lo que pueda porque en realidad esto quita mucho mucho tiempo y como ustedes saben yo todavía no puedo vivir de YouTube me encantaría vivir de YouTube y eso lo único que los puede lograr son ustedes para que yo pueda dedicarme 100% a esto así que nos vemos en un próximo video hasta la próxima